Breve semblanza de cada uno de nuestros profesores, voy a empezar en orden en el cual fueron nombrados investigadores eméritos y bueno los recientes nombrados en orden alfabético. Empezaré con el doctor José Luis Morán López. El doctor José Luis Morán López nació en la ciudad de Charca, San Luis Potosí, es físico por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, hizo la maestría en el CINVESTAB y el doctorado en la Universidad Libre de Berlín y también un postdoctorado en la Universidad de California en Berkeley. Ha sido profesor visitante en varias universidades y centros de investigación europeas y de América Latina. Tiene 230 artículos científicos en revistas y el libro de difusión internacional, 48 artículos de divulgación científica y contribuciones en periódicos, dos tesis de licenciatura, ocho de maestría y nueve de doctorado. La mayoría de sus egresados son miembros del SNI. Es premio nacional de ciencias exactas por la Academia Mexicana de Ciencias, premio Manuel Noriega Morales por la Organización de Estados Americanos, premio internacional TV Raman del International Center of Theoretical Physics, premio nacional de ciencias y artes en el área de ciencias físico-matemáticas y naturales. Esta es la máxima distinción que se le puede dar a un científico en nuestro país. Fue presidente del Comité Científico del Consejo Internacional de Ciencias en la región de Latinoamérica y el Caribe. Fue electo vicepresidente de la Academia Mexicana de Ciencias del 2014 al 2017 y presidente del 2017 al 2020. Es actualmente presidente de la Universidad de Gobierno de la Universidad Veracruzana y profesor emérito del SNI, nombrado en 2019, pero empezaste en 2020, ¿no?, como emérito. 19, 19. Bueno, y también fue nuestro director fundador del IPICIT. Entonces, le damos un aplauso, por favor. Gracias, José Luis, por estar aquí. Bueno, también solo nombrarles que los CVs de todos son muy extensos, entonces se les está haciendo un resumen breve de todas las aportaciones que han tenido. A continuación presento al doctor David Ríos Jara. Él nació en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Es físico y maestro en ciencias en física por la UNAM. Hizo su doctorado en el Instituto Nacional, bueno, eso no lo puedo pronunciar en francés porque no sé, bueno, Nacional de Science Appliqués del León, Francia. ¿No, verdad? Fue profesor, investigador y jefe del Departamento de Materiales Metálicos y Cerámicos en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Fundó el Centro de Investigación en Materiales Avanzados y MAF en Chihuahua y fue director general hasta 2004. Miembro fundador y presidente de la Academia Mexicana de Materiales y de la Asociación Mexicana de Microscopía y Vicepresidente de Sistemas de Innovación Regionales de la DIAT. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Cristalografía y de la Sociedad Mexicana de Materiales. Ahora es miembro de su consejo directivo. Ha publicado 80 artículos de investigación internacionales indexados JCR. Participado en diversos congresos nacionales e internacionales. Cuenta con cinco patentes y más de 1.100 citas bibliográficas a sus trabajos. Ha dirigido 20 tesis de licenciatura, perdón, 20 tesis, 10 de licenciatura, 2 de maestría y 8 de doctorado. Recibió el premio al desarrollo de física en México de la Sociedad Mexicana de Física. Fue impulsor del nuevo centro de investigación sobre zonas áridas y responsable técnico del clúster bioturbosina por la Secretaría de Energía y el CONACYT. Y bueno, profesor emérito del ESNI a partir de 2022. No me acuerdo. Gracias, David, por estar aquí. Ahora presentaré al doctor Miguel Ábalos Borja. Él es originario de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Físico y maestro en ciencias físicas por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Hizo su doctorado en la Universidad de Stanford en California y el postdoctorado en Stanford en la NASA Joint Institute for Surface and Microstructure Research. Fue jefe del Departamento de las Noestructuras del Centro de Ciencias de la Materia Condensada de la UNAM. Y bueno, llegó con nosotros al IPCIT en 2008 para hacerse cargo de la División de Materiales Avanzados. Y después, en el periodo del 2010 al 2016, se encabezó el INAN, el Laboratorio Nacional de Nanociencias y Nanotecnología. Y bueno, este laboratorio, varios de ustedes lo conocen y saben, la mayoría, contribuye de manera decisiva a la generación de artículos y tesis de la División y del IPCIT. Fue nuevamente después jefe de la División de Materiales Avanzados para 2017 y 2019. Él, si ustedes no lo conocen, es un reconocido autoridad de la microscopía electrónica, tanto de barrido, transmisión y cristalografía. Y con sus cursos e investigaciones ha impulsado estos campos en la comunidad científica, tanto en la UNAM, la UACLP, el IPCIT, la Universidad de Papaloapan, la Universidad Autónoma de Baja California, etcétera. Es miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Cristalografía y fue organizador del Segundo Congreso de Cristalografía. Actualmente es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Microscopía. Ha publicado más de 190 artículos en revistas JCR, tiene un índice H de 40 y un total de citas de más de 4.850. Y bueno, este año fue nombrado profesor emérito del ESNI. Gracias, Miguel. El doctor Jesús Leiva Ramos es licenciado en Ingeniería Mecánica Eléctrica por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hizo su maestría en el Instituto Tecnológico de California y su doctorado en la Universidad de Houston. Ha sido director de redes temáticas y laboratorios nacionales de CONACYT, profesor investigador en el CIMBESTAB, profesor investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, también profesor visitante en las universidades de Rice, Texas A&M y Brown, director del área profesional y de la División de Ingeniería del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en San Luis Potosí, instructor en el Departamento de Energía de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Houston y profesor de tiempo completo del Departamento de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Iberoamericana. Bueno, está adscrito a la División de Control y Sistemas Dinámicos, el cual es también miembro fundador y pertenece a las asociaciones como The Fellow de la IET, Life Senior de la IEEE, a la Academia Mexicana de Ciencias, a la Academia Mexicana de Ingeniería, a las sociedades de honor ETA-CAPANU, TAU-BETAPI y SIGMAFI y se ha desempeñado como presidente de la región centro de la Academia Mexicana de Ciencias y en su periodo se estableció el verano de ciencias regional y también ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Control Automático. Actualmente es consejero ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado de San Luis Potosí por dos periodos. Muchas gracias, Jesús. Finalmente, por el orden alfabético, me permito presentar al doctor José Luis Sánchez Llamazares. Él es actualmente investigador de la División de Materiales Avanzados del IPICIT. Es físico de formación, doctorado en ciencias físicas por la Universidad de La Habana y Oviedo. Tiene más de 42 años como investigador en ciencia de materiales magnéticos, tanto en profesor de grado como posgrado. Tiene 224 publicaciones y dos patentes otorgadas, más de 4 mil citas. Ha formado 39 estudiantes, 9 de doctorado, 16 de maestría y 14 de licenciatura, además de cuatro investigadores postdoctorantes. Ha participado y dirigido varios proyectos de investigación y también colabora activamente con grupos tanto nacionales de la UNAM, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de la Universidad Autónoma de Morelos, supongo, e internacionales, con España, Estados Unidos, China, Rusia, Eslovaquia. Participa en comités de evaluación de proyectos de investigación, tanto en la ciencia física aplicada y ciencia de los materiales. Y es miembro del comité editorial de las revistas Magneto Chemistry y Metals. Ha tenido numerosas instancias de investigación en centros científicos y universidades de Europa y Latinoamérica. Ha organizado tres congresos científicos internacionales y siete simposios en el International Material Research Congress. Ha formado parte del comité organizador internacional, asesor o local organizador de varios congresos internacionales celebrados en Latinoamérica y Europa. Tiene varios premios y distinciones nacionales por su actividad científica o docente, otorgadas por el Ministerio de Educación Superior y la Academia de Ciencias de Cuba. Es profesor regular asociado del Centro Internacional Abdus Alam de Física Teórica de Trieste. Miembro del Comité Cubano de Enlace con la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada. Fundador del Instituto de Materiales y Reactivos de la Universidad de La Habana. Y en México, sus reconocimientos, bueno, actualmente le otorgaron el investigador nacional emérito del ESNI y obtuvo mención honorífica como investigador consolidado en el área de ciencias exactas y naturales del Premio Potosino de Investigación Científica y Tecnológica en 2020 y es miembro del jurado del Premio Nacional de Ciencias en el campo uno de las ciencias físico y matemáticas. Gracias José Luis por estar aquí. Bueno, vamos a iniciar con la dinámica de este conversatorio. La idea es que, bueno, tanto nuestros invitados como ustedes se sientan a gusto, como si estuviéramos en la sala de nuestra casa y podamos charlar con ellos, ver sus experiencias. La idea es pues ver cuáles han sido sus experiencias y cómo ven ellos, a dónde vamos, cuál es el futuro tanto del IPICID como de la ciencia. Entonces, la primera pregunta que les hago es, ¿cuál considerarían que fue el punto crítico, el punto de inflexión en su carrera que les ha permitido construir o llegar a este punto en sus vidas? Entonces, si quieren, pues les paso el micrófono en este sentido. Muchas gracias. Muy buenos días a todos o tardes ya. Yo voy a levantar un poquito porque no los veo a todos. Entonces, me siento muy achorrado ahí. Lo primero que me gustaría hacer es felicitar a los colegas que fueron distinguidos este año y anteriormente a David. Este local, pues me da mucho gusto. Felicidades a todos. Creo que es un reconocimiento importante y por lo mismo también le agradezco a Lina y a los dos al azar esta iniciativa de invitarnos a platicar un poco acerca de nuestras experiencias. Con relación a la primera pregunta, a lo largo de mi vida he tenido muchas experiencias de todo tipo. Obviamente, al inicio de formación, después de producción científica, desarrollo de proyectos y al final, pues la parte de la generación o la fundación de este instituto. Sería obviamente muy extenso abordar cada uno de estos puntos. Yo creo que cada etapa tiene su parte importante, su parte complicada, su parte de reto de muchos aspectos. Pero haciendo un balance, cuando me pasaron esas preguntas, creo que lo más importante al final de cuentas fue la creación de este instituto. El hecho de haber sido aprobado en el alrededor de, que sería probablemente junio, julio, no me acuerdo ahorita ya la fecha exacta del año 2000, la creación de este instituto, de ir a firmar a la Secretaría de Programación y Presupuesto la autorización para la operación del instituto. Creo que fue realmente uno de los puntos que más me satisfacen de que hubo oportunidad de que se conjuntaron varios, este, varias circunstancias para poder, para lograr esto. Obviamente no es una, este, un éxito de una sola persona. Es alrededor de, pues, toda la vida siempre uno está acompañado de colegas, de amigos, de la familia, de tantas cosas que, este, cualquier cosa que uno mencione seguramente es la aportación de mucha gente, ¿no? A lo mejor a mí me tocó de alguna manera concretarlas, pero pues no, no lo veo yo como un, una cuestión únicamente personal. Este, y para que esto se diera, en, en el año 2000, hubo una etapa previa que creo que fue también decisiva para la creación del instituto y fue la, la creación, la aprobación de, de la oficina estatal para ciencia y tecnología. El consejo, este, potosino de ciencia y tecnología lo fundé, lo fundamos en 1996 con la aprobación del gobernador en turno, Horacio Sánchez Unzueta, que aceptó la sugerencia y la idea de que tenía que haber una oficina en San Luis Potosí para apoyar el desarrollo y la formación de jóvenes científicos, este, y la, y aprobar proyectos específicos en Ciencia y Tecnología. Y uno de esos proyectos fue el instituto. Gracias a la cercanía con el gobernador, este, hubo eco en la propuesta, hubo que vencer algunas resistencias, pero al final de cuentas, después de, de Horacio llegó Fernando Silva, que también tomó con mucha simpatía el proyecto. Se inicia la, la, la propuesta en, en la época de Horacio Sánchez y le toca a, a Fernando Silva, realmente, este, apoyar de una manera decisiva la creación de este, de este lugar. Entonces, ver a todos ustedes aquí, ver los frutos que se han cosechado después de más de dos décadas, pues es, yo creo que la, la mayor, este, éxito a lo largo de mi vida académica. Gracias. Gracias, José Luis. Adelante, Miguel. Perdón, no les dije, más o menos, nuestros, tienen como tres minutos para responder las preguntas y que nos quede tiempo. ¿Te comiste mi tiempo? No, adelante, adelante, mira, aquí va, aquí va yo echándole. Voy a ser breve, tratar de estar en los tres minutos. Muy bien. La pregunta es que, ¿cuál consideras que fue el punto crítico o inflexión en tu carrera? Ajá. Sí. Sí. El punto crítico de inflexión. Bueno, hay, hay dos respuestas. Voy a empezar por la formal. Para mí, pues no hubo un punto crítico formal. Además, acércate un poquito más el micrófono, porque si no, los que están conectados en Blue Jeans no, no nos oyen. Así, así mismo. Ok. Decía que no, no, no tuve formalmente un punto crítico. Siempre me gustó resolver problemas, me gustó la microscopía, me gustó la cristalografía. Y entonces en este campo he estado muy contento. Yo siempre digo que he sido muy dichoso porque me pagan por hacer lo que me gusta. Y eso creo que es la mejor profesión. Pero también cuando me preguntan un poco informal de por qué estoy en este campo, pues parte de la respuesta es que después de que terminé la prepa, yo iba para ingeniería, pero cuando fui a la UNAM, la cola para ingeniería estaba muy larga. Y la cola para física no había nadie. Y entonces dije, de aquí soy. Me metí a física y no me arrepiento nunca de haber tomado esa decisión. Estoy a tiempo, ¿no? Perfecto. Vale. Gracias, Miguel. José Luis, adelante. Sí, sí, sí. Bueno, pues, a ver, coincido un poco con Miguel en el sentido de que en general a lo largo de mi vida no ha habido un punto de inflexión, pero sí ha habido momentos muy importantes. Ha habido momentos muy importantes. Durante los 25 años que trabajé en Cuba, casi 27 años en realidad, pasé mucho trabajo para trabajar. Y entonces aprendí mucho. Aprendí mucho porque tuve que construir muchas cosas con mis propias manos. Tuve que diseñarlas, tuve que hacerlas. Y por eso no le temo a investigar en nada, a entrar en algo que no sepa, etc. Ahora bien, si hablo de mi pasado reciente, realmente mi llegada al IPCIT sí fue un punto de viraje en mi carrera porque llegué a un lugar muy flexible, con muy buenas condiciones de trabajo, con un equipamiento mayor envidiable. Le decía a muchas personas que, bueno, que me conocían de muchos lugares, le decía, es que el edificio Beta es el paraíso de la ciencia de materiales. Por eso es que todas las cosas, en intervenciones recientes que he hecho en algunas reuniones, he hecho tanto énfasis en que es importante que nosotros mantengamos ese equipamiento que se empieza a poner ya obsoleto y veamos la manera de ver cómo lo potenciamos y cómo conseguimos nuevos equipamientos. Una anécdota cortita. En el año 2019 publicamos un trabajo en Advanced Materials, que es una revista de muy alto impacto en el área de ciencia de materiales. Bueno, pues todo el trabajo salió de aquí, pero no teníamos el equipo para medirlo y se tuvo que medir en Cambridge. Entonces, yo creo que tenemos que seguir trabajando para seguir mejorando nuestra infraestructura, manteniendo lo que tenemos, que ya mucho dejó soleto, y mejorando todo lo que podamos. Yo hablo muy quedito, es que me voy a quitar el cubrebocas, porque si no, no se oye. Yo, bueno, yo igual no tengo un punto de inflexión definido o único o coyuntural. He, digamos, definido mi carrera científica o profesional. Voy a comentar tres nada más, rápidamente. El primero fue mi decisión de ir a estudiar mi doctorado a Francia. Esto me permitió, por un lado, profundizar, ampliar el conocimiento de mi tema de investigación, y por otro lado, conseguir una visión más amplia del mundo. El segundo fue, el segundo punto crítico en mi carrera fue la creación del Centro de Investigación de Materiales en Chihuahua. Un centro que creamos desde cero, y ya José Luis explicó lo que implica crear un centro desde cero. Esa es una experiencia que yo también tuve en ese momento. Y esto me permitió, pues, generar un caso de éxito, de hecho. Y la tercera experiencia importante en mi carrera fue tener el honor de dirigir al EPICIT durante diez años, en donde con la participación de todos ustedes pudimos lograr crear un centro también muy exitoso, un centro centro que en ese momento se consideraba, yo creo que se sigue considerando uno de los mejores centros de investigación del país. Pero también esta experiencia me permitió generar muy buenos amigos y decidir hacer de San Luis Potosí mi hogar definitivo, que para mí fue muy importante. Gracias. Adelante, Jesús. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de expresar un poco mis ideas. Yo he tenido algunos puntos a través de mi vida que han sido importantes. O sea, cuando yo terminé mis estudios de doctorado en los Estados Unidos, fue algo para mí sorprendente, porque yo venía de una carrera de ingeniería, ¿verdad? De las ingenierías. Entonces, hay siempre los ingenieros, terminamos y vamos a la chamba de una vez. O sea, no es una área en donde la gente va a ser una maestría y un doctorado. Es más, creo que ninguno de mi generación, excepto en mi caso, llegó al doctorado. Sí, porque así era, ¿no? Así era. Entonces, para mí, haber tenido un doctorado fue algo sorprendente. Y después de tener mi doctorado, me pasó algo. O sea, yo había estado impartiendo clases en la Universidad de Houston como instructor. Y Schoenfeld impartía la clase de Analyze of Dynamical Systems a estudiantes del tercer año de la carrera de ingeniería de Ecre. Entonces, cuando yo termino, hubo la invitación de quedarme allá en la Universidad de Houston a trabajar. Y también me dijeron, bueno, si no te quieres quedar aquí, bueno, pues fácil, te podrás acomodar aquí en los Estados Unidos. Pero decidí regresarme y regresé al país y yo creo que fue una buena decisión, una buena decisión. Excepto que regresamos al país en condiciones muy difíciles, muy difíciles. Es decir, cuando yo regreso al país, primero, no existían los estímulos, no existía el Sistema Nacional de Investigadores, los recursos eran limitados. Y para empezar, yo entré a la Facultad de Ingeniería en donde no había ni posgrado, ¿no? Nada, nada. O sea, me pasé alrededor de cerca de 12 años casi siendo profesor pizarronero. Es decir, impartiendo clases en licenciatura. Porque no había nada más, nada más. O sea, qué bueno que se crea aquí el EPICID, ¿verdad? Porque ya se le ofrece a los nuevos investigadores que la oportunidad de tener un lugar donde puedan hacer investigación, donde puedan consultar, donde puedan existir laboratorios, donde existe un posgrado a trabajar. Pero en aquel tiempo no había nada, nada. Entonces, me pasé muchos años de mi vida. Las únicas, las tesis que tenía, pues eran las de licenciatura, porque no había nada más. Posteriormente nos pusimos a trabajar y después de tanto tiempo formamos un posgrado en Ingeniería Eléctrica, que es el que, ¿cómo se llama? Permaneció y empezamos a traer. Pero finalmente, pues ya se acercaba el periodo de retirarme de la universidad y me tiré. Y en ese tiempo se planteó nuevamente la posibilidad de regresar a la universidad de Houston. Inclusive, yo iba a asistir en un verano a dar una clase allá. Un verano con miras a platicar con el jefe del departamento, con la posibilidad de aceptar una posición de full profesor ahí en la universidad. Pero finalmente también se vino lo de, ya habíamos platicado con el doctor Morán acerca de la fundación del EPICID. Dije, bueno, pues vamos a quedarnos aquí en el país y a seguirle, ¿no? Creo que el hecho de, para mí, oye, viendo hacia atrás, o sea, en un bosque con árboles, entonces no se ve nada. Pero ya cuando pasa el bosque, dices, ah, caray, ¿verdad? Y yo siento que fue una buena decisión haberme quedado aquí en el país, ¿verdad? Creo que el despegue que he tenido un poco en la investigación ha sido por mi estancia aquí en el EPICID, lo cual agradezco, agradezco mucho. Y para mí sigue siendo el EPICID, uno de los, de las grandes cosas que me ha tocado vivir en mi carrera de científico. Y agradezco mucho. Hay una gran oportunidad desde aquí. De veras, este, cuando regresé a México en aquella época donde no había nada, dices tú, ¿verdad? Que vamos a agarrar estudiantes, no hay. Laboratorio, tampoco hay, ¿verdad? Recursos financieros, no hay, ¿verdad? Y ahora, pues por lo menos aquí se tiene la oportunidad de avanzar. Y eso lo agradezco y lo aprecio, lo aprecio de todo corazón. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias. Regresamos, gracias. Pues vamos a la segunda pregunta. ¿Qué desarrollo, línea o área de investigación piensan que será un avance o ruptura de lo que sabemos o conocemos hasta ahora? Adelante, José Luis. Bueno, este, cuando se juntó el EPICID, buscamos áreas de oportunidad y retos desde el punto de vista científico. Y bueno, estas pláticas, como menciona Jesús, hubo un grupo de personas que me ayudaron a definir algunas de las actividades que finalmente se concretaron. Las cinco divisiones creo que tienen un fundamento muy claro, pero hay una que, desgraciadamente, no había suficiente personal, creo que ha aumentado un poquito, pero, y que es el área de biomatemáticas. A mí me parece que ese fue un tema que estaba originalmente en la agenda y contratamos a Hugo Cabrera, al inicio, con la idea de que se hiciese investigación en modelación matemática para explicar fenómenos biológicos. Desgraciadamente, como les digo, había muy poca gente. El mismo Hugo ha estado trabajando con algunos estudiantes, pero esa idea original no ha cuajado. Y yo creo que sigue siendo vigente. Yo creo que es una de las áreas que tendríamos que tener en la agenda para, en algún momento, propiciar el desarrollo de un grupo en esta área. Me parece que ese es uno de los temas importantes. El otro tema tiene que ver con un desarrollo más reciente, que tiene que ver con inteligencia artificial. El desarrollo nuevamente de algoritmos matemáticos que permiten un manejo de datos eficiente y rápido. Hacer minería de datos y con esa información tomar decisiones y buscar explicaciones que, en condiciones normales, tomaría mucho más tiempo. esas técnicas están ahora en uso. Y uno de los retos en los que yo estoy metido es tratar de desarrollar un grupo importante en inteligencia artificial, con apoyo, obviamente, a resolver problemas de ciencias naturales y de ingeniería. Ese es el segundo tema. Y el tercer tema tiene que ver, tal vez, mucho más a futuro. Ojalá y los jóvenes que están aquí tengan la oportunidad de hacerlo más adelante. Y que es el tema de biología molecular marina. Ese tema también creo que es un tema que está latente. Hay algunos centros de investigación en el país, pero desgraciadamente las aplicaciones y el estudio un poquito más impactante, digamos, de lo que sucede en recursos marinos no ha sido realmente el desarrollo que uno esperaría. Pensábamos en algún momento que si se podía abrir una sede adicional del IPICIT en algún otro lado, una posibilidad era Veracruz o, digamos, en San Luis Potosí, pero en la frontera entre Veracruz y Tamaulipas, donde se pudiese crear una unidad del IPICIT dedicada a biología a biología marina. Principalmente biotecnología y biología molecular. Entonces, esos son los tres puntos que desde mi punto de vista pueden... José Luis. Adelante, Miguel. Muchas gracias. Bueno, respecto a esta pregunta, yo creo que nanosciencias, nanotecnología, biotecnología serán campos de mucha actividad en los próximos años. No es coincidencia que yo escoja esto porque toda mi vida he hecho nanosciencias, ¿no? De hecho, en mis tiempos no se llamaban nanosciencias, se llamaban estudios de partículas pequeñas. No existía el término, después el término se hizo popular y de moda y ahora es nanosciencias. Pero sigo pensando lo mismo, son temas muy importantes. Yo creo que la era de la biología y biotecnología pues está muy presente. Aprovechando el viaje de esta pregunta, me permití preguntarle a uno de esos programas que están de moda hoy en día de inteligencia artificial. ¿Cuáles serán los campos? Están despuntando, están muy impresionantes. Los campos importantes y la respuesta que me dio este programa de inteligencia artificial, te los voy a listar. Desde luego, inteligencia artificial y machine learning, como número uno. Biotecnología y genómica, como dos. Energía, como tres. Nanotecnología, como cuatro. Robótica y sistemas autónomos, como cinco. Ciencia del clima y estudios ambientales, como el seis. Computación cuántica, como número siete. Y ciberseguridad, como número ocho. Entonces, según estos nuevos sistemas, esos son los campos que prometen para hoy. Y en el futuro inmediato. Ahí coincidimos mucho con tu opinión, ¿no? Cierto, Miguel. No, la mayoría de esos los cultivamos aquí en el Ipicit, ¿no? Estamos a la vanguardia. Que la mayoría los cultivamos en el Ipicit. Entonces, ahí vamos. Adelante, José Luis. Bueno, yo voy a ser breve porque algunas de las cosas que iba a decir, pues ya la comentó Miguel y la comentó José Luis Morán. Yo creo que una de las cosas en que es necesario trabajar intensamente es en el desarrollo de métodos para la generación de energías limpias. Yo soy de los que pienso que, bueno, es muy difícil predecir qué cosa puede ser disruptivo, qué cosa puede ser, puede romper. Yo creo que, a fin de cuentas, todo sale del trabajo. Porque cuando uno trabaja e investiga, pues, por supuesto, parte de una idea y en la medida que va trabajando y va consiguiendo los objetivos que se proponen, pues, esa idea va llamando a la otra y la otra va llamando a la otra. Es la manera en que trabajamos los científicos de una forma o de otra. Y, lógicamente, las ideas salen de ahí. Salen del trabajo, salen del intercambio científico y yo soy de los que pienso que es muy importante el intercambio científico. Tiene que ver con la última pregunta. Yo creo que eso debe estar en nuestro ADN, o sea, el intercambio científico en general, en general, con nuestros estudiantes, con nuestros colegas del IPCIT, con nuestros colegas de México, con nuestros colegas del extranjero y demás. Pero yo creo que el desarrollo de nuevas tecnologías para la conversión y el aprovechamiento de energía, pues, eso es una cosa central, ¿no? Es lo que yo considero. Gracias, José Luis. Adelante, David. Sí, gracias. Bueno, yo voy a ser todavía más breve porque los tres investigadores anteriores son de materiales y ya dijeron prácticamente todo lo que yo iba a decir. No, no es cierto, ¿no? O sea, yo solo comentar una cosa que me llamó mucho la atención cuando la oí. Creo que el siglo XX fue el siglo de la física y creo que el siglo XXI va a ser o ya está siendo el siglo de la biología. Yo creo que los mayores aportes, las investigaciones más trascendentales que se van a dar en este siglo van a ser en el campo de biología. Y un poco coincide con lo que ya se ha estado comentando. Yo prefiero guardar mi tiempo para la siguiente pregunta. De acuerdo. Gracias, David. Adelante, Jesús, por favor. Bueno, sí, gracias. Complementando lo que expresó David, bueno, a través de la historia de la humanidad hemos tenido siglos donde se llama, por ejemplo, el siglo de la luz, el renacimiento, edad media y hoy por hoy se considera el siglo XX como el siglo de la tecnología. Porque es donde hemos tenido los avances más sorprendentes en tecnología que han aparecido. Si ustedes se ponen a pensar qué avances hemos tenido en el siglo XX y se van a decir, son muchos, inclusive yo creo que no podríamos vivir hoy en día así. Entonces, ¿qué hemos tenido? Y por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Cuando yo trabajaba, cuando era estudiante de la Facultad de Ingeniería, utilizábamos la regla de cálculo. Esa era lo que utilizábamos. No había más. Yo creo que ni la conocen ustedes, la regla de cálculo, ¿no? ¿Verdad? Y cuando hice, 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 y realicé mi doctorado, la programación la hacíamos con tarjetas, performamos con tarjetas. Yo creo que ni las conocen tampoco, ¿verdad? Pero bueno, por ahí las han... ¿Quién era? No había de otra, ¿verdad? Llegaron mucho las cuestiones. Y se sorprende uno de las cosas que pueden pasar, ¿no? Por ejemplo, yo trabajaba en el 77, trabajaba en JPL, J Proportional Laboratoria de la NASA, y en un verano. Y entonces, en ese tiempo se fue mi supervisor, lo estaba buscando y no lo encontré. Y después me dije, ¿qué andabas? No andaba en Radio Shack. Ay, ¿qué estabas haciendo en Radio Shack? Estaba viendo esas computadorcitas que están, que se conectan a la televisión. Dice, no, sorprendente. Esta tiene 2K de memoria principal, y el otro tenía 4K de memoria principal, y estaba sorprendido. ¿Verdad? Trabajando en un centro como NASA, pensar en esas cosas. Pero le dice, eso va a tener un desarrollo sorprendente. ¿Y quién lo dijera? ¡Sí! ¿Verdad? Todas las microcomputadoras y todo lo que se ha desarrollado, ahora es sorprendente. Entonces, la sorpresa es algo que debemos estar acostumbrados hoy en día, de lo que puede pasar. Ahora, con respecto al trabajo que he estado haciendo en los últimos años, es la producción de energía a través de hidrógeno, ¿verdad? Es una parte. Y la otra es el procesamiento de energía a través de baterías de ion litio. Va a ser un cambio sorprendente para nosotros cuando finalmente desaparecen de todos los automóviles, de todos los automóviles, las baterías de ácido plomo. Todas, imagínense, todos, se va a ir todas, ¿verdad? Y van a venir las nuevas baterías. Entonces, va a ser sorprendente, porque también la utilización para automóviles, en vehículos eléctricos, tener baterías que nos aguanten mucho más, ¿verdad? Y eso para mí va a ser sorprendente. Es una de las que estoy trabajando en energía, procesamiento. Y claro, que vamos a tener las baterías que hoy se mencionan, yo creo que no. Yo creo que todavía va a haber otros avances más para allá, para tener todo eso. Pero lo que les digo es que nos vamos a sorprender, nos estamos sorprendiendo en un corto tiempo de todos los avances que hemos tenido, ¿verdad? Todos han tenido. La regla de cálculo duró 300 años con nosotros, 300 años. Y en tres o cuatro años, las calculadoras que empezaron a llegar, que sumaban, restaban, multiplicaban y dijeron todo lo que hacían en aquel tiempo. Y eran sorprendentes, eran sorprendentes, ¿verdad? Nos sorprendieron en cuatro años, se desapareció la regla de cálculo. Y así muchos cambios, nosotros tendremos, van a desaparecer y van a venir nuevos, ¿no? Entonces, para mí que trabajo en baterías de litio, pues sí, la energía es un problema actual y ustedes lo saben. Entonces, energía limpia tenemos que producir porque la contaminación que se tiene actualmente. Y hay que tener buenas fuentes de energía. La gran cantidad de energía que produce de fósiles es muy alta todavía. Entonces, esa es una buena posibilidad de hacerlo y ojalá, ojalá que esas expectativas que tienen sobre energía se desarrollen porque la realidad es que el mundo sí las requiere, ¿sí? ¿Verdad? Bueno, muchas gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Pues sí, y un poco ya... ...table que hay. Mucho más allá de los equipos que tenemos ahorita para almacenar información. Entonces, ahorita el campo de almacenamiento de información se está moviendo a ver cómo almacenamos la información genética en DNA, que además sería estable, digamos, ecológicamente amigable, tiene muchas ventajas, ¿no? Entonces, creo que también ahí hay un área de oportunidad. Y ligando con la última pregunta de estas tres que tenemos para abrir boca, es, bueno, cómo fortalecer el trabajo justo en equipo para poder incidir en estas nuevas áreas o impulsar el desarrollo de varias de las áreas que ya mencionaron que tenemos en el IPICIT. Adelante, José Luis. Muchas gracias. Bueno, en ese punto regresaría yo a los orígenes del Instituto. Creo que la multidisciplina o la interdisciplina con la que se creó el Instituto y la filosofía no se ha logrado completamente. No es sencillo, es complicadísimo tener proyectos conjuntos entre investigadores de diferentes áreas. Pero lo que estamos viendo en la actualidad es que esa es la única manera de avanzar en problemas más complejos. Y tenemos que insistir en la colaboración. Digo, no se puede obligar a nadie a que colabore con alguien. Y encontrar un colaborador, una colaboradora, es casi como volverse a casar, ¿no? No es fácil. Sin embargo, ese es el camino. Yo creo que estamos hablando de problemas o de temas que tienen que ver con física, biología, matemáticas, que la ciencia necesita de recursos de cómputo, etc. Y tenemos, como lo acaba de mencionar, Lina, gran parte de esos problemas hay. Hay investigadores en el Instituto haciendo avances importantes. Sin embargo, yo creo que ese es uno de los temas que tenemos que seguir promoviendo. La colaboración. Y un punto que desde el origen se ha planteado es tener un buen equipo de supercomputa. La primera supercomputadora que trajimos fue una computadora Cray, con la que nació el CNS en el 2006. Esa compañía ha ido evolucionando y, bueno, pues en esto es una lucha feroz entre las diferentes compañías. Pero actualmente Cray ha renacido. Cray, junto con HP, han creado la supercomputadora más poderosa que hay en el mundo. Y ya andan en los hexaflops. Y además yo me metí por curiosidad a ver cómo está esa nueva oferta. Y prácticamente uno puede diseñar su propia supercomputadora. Ya no está en el mercado la 3E o la 5X y esa es la computadora que hay que comprar, dependiendo del recurso que uno tenga. Ahora uno puede diseñar su propia supercomputadora. Obviamente siempre hay que respetar el presupuesto. Pero uno puede hacer un diseño ad hoc para lo que uno requiere. Y tener en el instituto un equipo importante, suficientemente fuerte, que puedan hacerse unas simulaciones. Porque las simulaciones es una parte importantísima de nuestra investigación. Y tener también la capacidad de almacenar números importantes, cantidades importantes de datos, como menciona David Lina, y poderlos analizar. Yo creo que esta parte también es colaborativa. Es donde participan varias divisiones. Ahora, digamos, si el CNS se vuelve a recuperar, digamos, la esencia que se tenía desde un principio. Creo que eso es un camino para poder promover la colaboración y el estudio de problemas más complejos. Gracias. Muchísimas gracias. Adelante. Adelante, Miguel. Creo que ya los chinos diseñaron una más rápida en lo que tú hablabas. Sí, acabo de salir en este último minuto, ¿no? Bueno, cada quien habla un poco de lo que le duele. Lo que le duele es la supercomputadora y demás. A nosotros lo que nos duele son los microscopios y los equipos que tiene el INAM. Son equipos que tienen 20 años. Ya para, en cualquier lugar civilizado, ya los hubieran mandado al museo. Aquí todavía tratamos de tenerlos caminando y cada vez nos cuesta más trabajo. El tiempo que los equipos están tronados, pues nos afecta a todos, ¿verdad? Entonces, lo que a nosotros nos duele grandemente es que no podamos tener ya ni siquiera los equipos viejos trabajando, ¿no? Brincos diéramos por renovarlos. Ya equipos de 20 años ya son demasiado anticuados para ser ciencia del primer mundo. No podemos estar a la altura de los grandes laboratorios con microscopios de hace 20 años. Entonces, yo creo que debemos hacer un esfuerzo entre todos, de ver la manera en que podamos, no solo mantenerlos trabajando, sino renovarlos por equipos con nuevas capacidades, más rápidos, más versátiles, para que podamos seguir publicando los grandes artículos que publicamos por año. Bueno, esta institución es en un nivel muy bueno en el país y yo diría que también en el mundo, sin pretender ser López Obrador, ¿no? Pero nuestra institución es de buen nivel. Si queremos que siga siendo de buen nivel, pues necesitamos renovar el equipo científico. Ese sería mi comentario. Gracias, Miguel. Bueno, yo para no voy a, como el tema es el trabajo en equipo, pues yo considero que nosotros, como, yo considero que una de las actividades, o yo diría que la actividad más importante, desde mi punto de vista, que nosotros hacemos, no es ni siquiera la investigación, sino la formación de recursos humanos. Ese es mi punto de vista. Porque un país crece en la medida que sus recursos humanos crecen. Y yo creo que nosotros, como parte de nuestra labor formativa con los estudiantes, deberíamos de enseñarlos a trabajar en equipo. Enseñarlos a trabajar en equipo. Del trabajo en equipo salen cosas maravillosas. Yo, por ejemplo, en el instituto creo que una de las cosas que nos ayudaría mucho al trabajo en equipo es si tuviéramos una actividad fuerte de vinculación que nos estuviera constantemente trayendo problemas. Problemas de la industria, problemas de todo tipo, de todo tipo, porque es la manera, como hoy los problemas son, muchos de ellos se resuelven mediante la actividad multidisciplinaria, sería la manera, digo yo, más fácil, más viable, de que diferentes investigadores nos involucremos en una tarea para resolver un problema. Como mismo, cuando vamos a un congreso, encontramos una persona que está haciendo algo que nos interesa, que nos complementa lo que estamos haciendo, y de ahí nace un trabajo en equipo, nace una colaboración. Y el trabajo en equipo es muy importante porque hace fluir las ideas, hace fluir las ideas. Yo siempre le digo a los estudiantes que es muy importante hablar, es muy importante comunicarse, es muy importante intercambiar ideas, que no se puede tener miedo a decir no sé, no sé. Si no sabes, no sabes, no sabes. Yo constantemente le pregunto a Miguel, a David, a Horacio, me pregunto cosas que no sé, y a muchas otras personas, cosas que no sé, y le hago consulta. Y no me da ninguna pena, y no me da ninguna pena. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que trabajar en esa dirección, tanto a nivel del instituto como con nuestros estudiantes, que son la gente que nosotros formamos, que después, pues, multiplican, multiplican nuestro conocimiento. En área, por supuesto, que ya van a ser después evolucionadas, distintas, en el país. Ese es mi punto de vista sobre este asunto. Muchas gracias, José Luis. Ahora sí, David. Sí, bueno, yo en lugar de, no voy a responder la pregunta directamente, sino, gustaría comentar algunas cosas sobre el trabajo, los trabajos del EPICID y sobre su futuro. Próximo. En primer lugar, quiero llamar su atención al contexto que vivimos actualmente. En particular, la nueva iniciativa de ley que mandó el presidente de la República al Congreso. Es una iniciativa cargada de ideología, de ideologías que obviamente fueron elaboradas por CONACYT, es obvio, y que recuerda, en mi opinión, las más oscuras épocas de la historia reciente en materia de ciencia y tecnología, en países autocráticos como el de Stalin, el de Hitler, el de Mao Zedong. Con gobiernos autocráticos que consideraban que la única ciencia válida era aquella que reforzaba o justificaba las políticas que ellos consideraban como necesarias para gobernar las sociedades en las cuales estaban inmersos. La iniciativa de ley de ser aprobada implicaría básicamente la definición a nivel central de aquellas áreas prioritarias que, en opinión de un grupo de personas, básicamente miembros de dependencias gubernamentales que conforman el Consejo Directivo, creo que se llama así, Consejo Directivo que apruebe la ley, y serían ellos los que definirían cuáles son esas áreas prioritarias para el país. Estas personas no tienen ni idea de lo que es la ciencia y la tecnología, y sin embargo estarían definiendo cuáles son aquellas áreas prioritarias para México. ¿Qué implicaría eso? Implicaría que obviamente los recursos financieros irían a apoyar a esas áreas que ellos definieran. Y la investigación básica que se hace en los centros de investigación como el EPICIT, no tendrían realmente apoyo como está sucediendo actualmente. ¿Por qué? Pues porque se dirían consideradas como ciencia neoliberal o burguesa. Como en la época de Mao Zedong y de Stalin. ¿Qué puede hacer el EPICIT ante esto? Pues yo creo que lo que puede hacer el EPICIT es seguir haciendo lo que hace. Es decir, investigación y recursos humanos, información de recursos humanos de calidad. Eso es lo que tienen que seguir haciendo. Con la expectativa de que algunos de esos estudios den lugar a desarrollos tecnológicos, que esos desarrollos tecnológicos en un porcentaje menor, den lugar a estudios que lleguen hacia el mercado y favorezcan a la institución mediante la generación de recursos propios. Pero esto no es nuevo y yo creo que el EPICIT debe seguirlo haciendo de esa manera. No tiene alternativa. De hecho, esta es la manera como trabajan los mejores y más exitosos centros de investigación del mundo. Esa es la dinámica que siguen para ser exitosos en todo el planeta. Pero bueno, no se desanimen, colegas. No se desanimen. De hecho, ya solo tenemos que aguantar un año y medio. Gracias. Jesús, adelante. Muchas gracias. Después de la plática de la ciencia neoliberal que dio el doctor. Bueno, no, yo sé. Hablando de ideas, la realidad es que en la investigación científica lo más importante son las ideas. Las ideas, ¿verdad? Una buena idea, bien trabajada y todo eso. Pero también hay una situación que es importante. Para lograr salir adelante hay que trabajar muy duro. Muy duro, muy duro, ¿verdad? Y de muchos años, muchos años. Y aquí se ve con mis distinguidos colegas. Un trabajo de muchos, muchos años para llegar a esta situación. Entonces, el mensaje es eso. Hay que trabajarle duro, muy duro, muy duro en esto. Y también, pues, ojalá que podamos tener más sentido de colaboración. O sea, a lo mejor proyectos que nos unan para resolver tales o cuales problemas específicos, problemas institucionales que nos unan para resolver. Eso nos puede ayudar mucho, ¿no? Proyectos, este, ya ven todo lo que se vino, se vino con el COVID y todo eso. O sea, se marcó, por ejemplo, en el país, el gran problema que hemos tenido con vacunas y todo eso. Que no había, esencialmente, estar esperando que países de primer mundo nos pudieran facilitar esas. Que no nos las regalaron, ¿eh? O sea, nada de eso. No regalaron, nos las dieron y bien caras, ¿no? ¿Verdad? Y la gran deficiencia que existe ahí. Yo me acuerdo cuando estuve en Conacyt, financiamos dos laboratorios nacionales en cuestiones de vacunas. Y ahí me di cuenta, en el contexto nacional, qué deficiencia tan enorme tenemos en ciertas áreas. En otros países, eso se considera un asunto de prioridad nacional, ¿no? Prioridad nacional, protegerse. Y aquí estamos tan descuidados en todo eso. Entonces, si vale la pena que empujemos a proyectos nacionales que nos ayuden a resolver ciertas situaciones que tenemos en el país y no dejarnos así. Pero claro, ahí la colaboración entre los diferentes centros, los diferentes investigadores es fundamental. Y muchas veces, pues bueno, a lo mejor nosotros queremos sacar el paper que nos dé el premio Nobel, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Que sacar así la idea que nos... Y muchas veces, pues, dejamos a través a un lado la colaboración, pero ojalá tengamos una mayor colaboración. Por el bien del país y por el bien de la sociedad. Tenemos que pensar que la ciencia es útil y que es... Y que la ciencia ayuda a la sociedad, ¿verdad? Para vivir mejor y estar en mejores condiciones, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. 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 Si quieren, manténgalo por ahí. Abrimos, estudiantes. Entonces, anímense, algún profesor que quiera preguntar, pues los tenemos. Adelante. Sí, ahí, por favor, nada más préndanlo. Sí, fórmense, fórmense, váyanse formando, váyanse formando. Ahí está el micrófono, por favor, váyanse. Nada más préndelo, Víctor, porque creo que está apagado. También los colegas, estudiantes que están a través de la transmisión de Blue Jeans, por favor, háganos llegar sus preguntas o pidan la palabra y les damos voz. Adelante, Víctor. Mi nombre es Víctor Manuel Luis Rodríguez, como parte de, bueno, soy estudiante de fotógrafo en el laboratorio de la biología, en la división de la molecular, y mi pregunta sería ¿cuál es su opinión acerca de cómo podríamos mejorar el impacto social que tienen actualmente los proyectos que se desarrollan? Y si esto está estrictamente relacionado con el apoyo económico. Víctor, no sé, si alguien quiera tomar la pregunta. ¿Alguien que quiera contestar? Ya que mis colegas están muy tímidos, vamos a hablar un poquito. Sí, yo pienso que el impacto social que tiene nuestra investigación ha sido mostrado en diferentes aspectos. Entonces, en el área de biología molecular yo creo que es la división que más claramente ha incidido sobre el beneficio social. Pero, en ocasiones, en centros como este, la investigación se hace muchas veces sin pensar en un beneficio inmediato. Muchas veces toma tiempo, porque la misma característica es de la investigación. Sin embargo, hay algunas cosas que más bien caen en el área de servicios, que el instituto puede hacer y está haciendo. A lo mejor podría intensificar algunas de las opciones de servicio que pueda dar a la sociedad. Pero tiene que ver, sin duda, con el apoyo financiero. Bueno, para desarrollar la mayor parte de los proyectos se necesitan recursos económicos. Ante la disminución de los recursos que se han dado en los últimos años, pues eso tiene un impacto directo en nuestras actividades, en nuestros resultados. Pero creo que si uno recorre cada una de las divisiones, seguramente hay proyectos que han tenido o que pueden tener un impacto social, claro. Yo quisiera comentar algo. Ese término se ha puesto de moda, pero se malentiende generalmente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los políticos han querido dividir la ciencia también entre ciencia que no sirve para nada, por decirlo de alguna manera, y ciencia que tiene impacto social. Por ejemplo, si hoy en día alguien me puede negar cuál es el impacto social del láser, pues es muchísimo, ¿verdad? Se usa pues para apuntar en las pláticas, para operar ojos, para medir la distancia de aquí a la luna, para tocar música, lo que quieras. Pero en el tiempo que el láser se desarrolló, era algo que no servía absolutamente para nada. Si alguien hubiera metido un proyecto al CONACYT, de ese tiempo, quiero estudiar el láser, y le van a pedir las implicaciones sociales que tiene, pues ninguna. No servió para nada. Era un equipo monstruo. En este tiempo, sí. Sí, también, también, lo hubiera metido en este tiempo, también se lo hubiera negado. La medida de los impactos no se puede predecir. El láser no servía para nada, era un equipo que ocupaba un cuartote como este, que echaba una lucecita roja, que no servía para nada. Entonces, el impacto social no se puede predecir, no se puede medir de esa manera. No hay ciencia inútil y ciencia útil. Hay aplicaciones de la ciencia. Entonces, alguien desarrolla una cosa como el láser, a alguien se le ocurre, ah, pues a lo mejor eso le puedo poner más potencia, y me puede partir un metal, ¿verdad? Ah, es una luz coherente que va a viajar mucha distancia, y puedo medir la distancia de aquí a la luna y más allá. Y las aplicaciones vienen mucho después. Entonces, no se puede hacer ciencia pensando en lo que la vas a aplicar. En la magnetoresistencia gigante, pero otra cosa que a alguien se le ocurre por ahí, que no tiene nada que hacer, ¿verdad? Pues tuvo trascendencia para las memorias, para guardar la música, los datos, en mil cosas. Entonces, es un poco engañoso decir que tú vas a hacer ciencia cuando tiene impacto social. Los impactos sociales aparecen después. Y hay que mantener, yo diría, un gran grupo de gente que haga lo que se le pegue la gana, aunque no se ira para nada. Entrada. Eventualmente, en ese momento. Pero si no tienes un montón de gente que haga lo que se le dé la gana, que no se ira para nada, no tienes una aplicación posterior. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el término del impacto social, de las implicaciones inmediatas y todo eso, porque es engañoso. Si alguien más quiera responder o le damos paso a Alejandro. Habla, ¿sabes qué más fuerte? ¿O sí está prendido? Sí, ya, ahí, ahí, ahí. ¿Apagas ese? Que si no se… Sí. 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 Déjenme volver a repetir la pregunta, porque para las personas que están en Blue Jeans no nos escucha, es cómo enriquecer pues esta interdisciplina para fortalecer las áreas que están en la institución, sobre todo pensando a lo mejor en hacer una licenciatura, que desde muy jóvenes empiecen a formarse en estos temas de interdisciplina. Sí, José Luis. Yo he pensado también un rato en este asunto, de qué es lo que limita la colaboración, qué es lo que limita trabajar entre colegas con diferentes formaciones. Y creo que el problema radica en que fuimos educados mal, o no mal, pero al menos monotemáticamente, porque la ciencia se avanzó. La ciencia avanzó dividiendo en física, matemáticas, biología, y fue una manera de avanzar, y se avanzó bien, y se hizo rápido, en un momento en el que tenía que organizarse la ciencia. Y así fuimos educados, nosotros todavía en ese aspecto, por eso nos cuesta tanto trabajo. Entonces, esa idea de tratar de ofrecer licenciaturas con unas características diferentes, creo que es la clave. Yo pienso que lo que tú propones sería lo correcto, tener una licenciatura con una formación multidisciplinaria. Y hay una universidad en Brasil que está intentando eso desde hace como cinco o seis años, no sé cómo ha ido. Y sí, bueno, ya hay otras instituciones donde están tratando de formar a los estudiantes de licenciatura con una visión diferente, con una mentalidad diferente. De manera que cuando lleguen al problema de la investigación, realmente tengan no solamente la disposición de colaborar, sino además la información de otras, de algunas de las materias o de las áreas en las que está dividida actualmente la ciencia. Pero sí, digamos, hay que pensarle y buscarle esa solución, porque al final de cuentas, creo que esa es la forma en la que podemos avanzar. ¿Quién más que quiera mencionar? Sí, David. Sobre la interdisciplina, ¿verdad? Bueno, yo creo que hay varias maneras de generar opciones para que la interdisciplina se dé. Una de ellas ya existe en IPICIT, que es dar puntos en los estímulos a aquellos trabajos que tienen una componente interdisciplinaria entre diferentes divisiones del instituto. Digamos, si ustedes quieren otra vez poner la zanahoria para que suceda, pero bueno, muchas cosas deben hacerse de esa manera. Yo creo que de todas maneras, en la medida en que los investigadores han ido creciendo como investigadores y profundizando en sus campos de expertise, cada vez más se han ido dando cuenta que la interdisciplina es un aspecto importante. ¿Por qué? Porque llegan a un punto en el cual se topan con lo que saben. O sea, lo que saben ya no da para más. Y el problema que están atacando es un problema que es obvio que requiere la intervención de otras disciplinas. Y bueno, afortunadamente en el IPICIT muchas de esas otras disciplinas complementarias existen. Y existen los investigadores a los cuales puedes acudir para complementar lo que ya no supiste resolver. A ver, entonces, yo creo que esto de alguna manera se va a dar de forma natural. En la medida en que los grupos de investigación maduren, profundicen, etc. ¿Cómo incentivar que suceda? Bueno, por un lado está este asunto del estímulo. Y bueno, como depende de las voluntades de cada persona, de cada investigador, pues es complicado generar reglas generales para que suceda. Entonces, bueno, habría que pensar cómo se puede hacer para que esto suceda. Porque sí es importante. Ya se mencionó y es obvio que es importante. Y de hecho está sucediendo cada vez más en todos los grupos de investigación importantes del mundo. Entonces, y yo creo que de forma natural, como probablemente va a suceder o está sucediendo ya en el IPICIT. Gracias. Gracias, David. No sé si alguien, alguno de los... Sí, adelante, José Luis. Sí, se escucha. Sí. La idea que acaba de plantear Alejandro, y que bueno, después José Luis la comentaba, pues es muy interesante y sería bueno discutirla. A mí lo único que me choca de esa idea es la siguiente, bueno, ¿cuál va a ser el cuerpo formativo, el programa de estudio de esas personas, de esa licenciatura? Porque eso me choca con qué, con el hecho de que hoy día resolver cualquier problema científico requiere un alto, 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 alto grado de especialización. Y eso se ve reflejado en el hecho de que todos trabajamos en materiales avanzados, pero dentro, digamos, de los materiales magnéticos, que es lo que yo trabajo, pues yo trabajo en una cosita que es así, un pedacitito así. Pero si yo no tengo un conocimiento profundo de ese pedacitito tan pequeñito, pues no voy a poder resolver determinados problemas. Ahí es donde un poco me choca la idea, ¿no? La idea. Pero bueno, pero es interesante, creo que valdría la pena discutirlo. Yo soy de los que pienso que independientemente que nosotros tenemos que abrirnos, pero tenemos que tener en determinada materia un tronco formativo duro, duro, en sentido de tener conocimiento profundo. Si trabajamos en estado sólido, pues hay que conocer los problemas del estado sólido, pero ya después no vas a trabajar en estado sólido en general, vas a trabajar en particular en un asunto muy concreto de determinados tipos de materiales de estado sólido, y que requiere un nivel, porque, como se decía también, tenemos un problema con la información. Ya es tanta la información que se está generando que ya procesarla se vuelve muy difícil, muy difícil. Yo a veces pues como que me vuelvo loco, porque este artículo, esta otra idea, etcétera, y un poco que ya tú no te estás como hace tiempo, ¿no? O sea, mucha información a una velocidad grandísima y no estamos desarrollándonos linealmente, esto va exponencialmente a una velocidad y lo vemos en cómo se nos está transformando y cómo la tecnología está transformando nuestra vida hoy día. Y cómo ya las generaciones como la mía, por ejemplo, y la que viene un poquito después, y la que viene un poquito después, y hasta las más recientes, cómo ya chocamos en una serie de cosas por la manera en que nos relacionamos con el mundo a través de la tecnología. Entonces, pues, bueno, nada, ahí la opinión que quería compartir. Gracias, gracias, José Luis. Sí, yo creo que se han hecho esfuerzos, ¿no? Y estamos haciendo esfuerzos, bueno, está LEMUR, originalmente los seminarios interdisciplinarios, que eso era un esfuerzo importante. Aparte, ahorita hay varios comités que están tomando ideas de, pues, para tratar de hacer una sinergia, ¿no? Pero sí hay muchas cosas que necesitamos hacer como para que esto se dé. Adelante, nada más. Prende el micrófono y a ver si puedes hablar. Es que se apaga para que no haya sonido. Y que si puedes hablar un poquito fuerte, porque si no, no te oyen los que están en Blue Jeans. Un poquito más fuerte hablar. Gracias. Bueno, estudiante de maestría de Laboratorio de Genómica Funcional y Comparativa. Y bueno, como estudiante de maestría, tengo la inquietud sobre el futuro de un investigador. La formación de recursos académicos o parte de la formación como investigador. De repente veo que de lo que hemos platicado hoy y de la primera pregunta que se hacía de puntos de inflexión, varios, o ustedes comentaron que uno de esos puntos de inflexión eran estos estudios que llegaron a hacer en el extranjero. Desde Estados Unidos, Francia, etcétera. Y pensando en una carrera científica productiva en el futuro de México, ¿realmente podría ser este un factor importante que nos pueda dirigir o nos pueda dar una mejor visión de vida o mejor visión hacia lo que es la ciencia en México? ¿O qué es aquello que podría ser una carrera científica trascendental que nos pueda ayudar a mejorar en sí la ciencia en nuestro país? Sí, mira, este, muchos de los que estudiamos el doctorado en el extranjero, en la época, lo hicimos porque no había otra opción. O sea, lo que nosotros estábamos trabajando en su momento al terminar la tesis de licenciatura o incluso la de maestría, y querías seguir por un doctorado, no tenías opción en el país, no había podrados que ofrecieran un doctorado en ese tipo, en esa especialidad. Y eso obligó a muchos de nosotros a ir al extranjero. Actualmente, después de 40 años, las condiciones han cambiado. Hay ya podrados en el país, en particular los del hipisito, que tienen un nivel comparable con los podrados que puedes conseguir en el extranjero. No en todas las áreas todavía, incluso no en todas las áreas a nivel nacional. En esos casos, si conviene, si tú quieres trabajar en algo muy específico, pues ir al extranjero o tratar de hacerlo. La otra cosa que te recomendaría es que en tu formación, es que una vez que termines el doctorado, ya sea en el país o en el hipisito, que parece que lo vas a hacer, trates de hacer un postdoc en el extranjero. No solo porque eso te va a dar una formación complementaria que es muy importante, una profundidad en lo que estás estudiando que es muy importante, sino porque además te va a abrir los ojos a otras opciones de sociedad, no es de vida. Vas a ver cosas que no ves en México porque esas sociedades viven de otras maneras. Y eso te va a permitir hacer comparaciones que pueden ser muy útiles en tu vida en general. Entonces, si trata después de hacer un doctorado, ya sea aquí o en otro lado, generar un postdoc en el extranjero, de forma complementaria a lo que ya lograste en el doctorado. Esa es mi experiencia y yo creo que es la experiencia de varios de los que estamos aquí. Sí. 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 Bueno, sí, en efecto, en nuestra época, que es muy similar la de David, la mía, porque creo que es un día mayor que yo, aunque no lo crean. Ah, perdón, yo soy mayor que él, así que tenme respeto. Así que más o menos tenemos una historia parecida en el aspecto de formación. Él se fue a Francia, yo no fui a Alemania. Precisamente por eso, porque no había suficientes opciones de podrado en esa época. Esto ha cambiado. Lo que no ha cambiado es que la ciencia es universal. Y en algún momento tienes que salir al extranjero. Eso es obligatorio para la gente que hace ciencia, que hace investigación, ya sea a un congreso, a una estancia corta o larga. Pero es desde mi punto de vista indispensable que tengas una experiencia fuera del país. Eso te enriquece desde el punto de vista cultural. Te obliga a aprender otro idioma, o al menos entenderlo. Te obliga a vivir en otras latitudes, apreciar lo que tenemos en México, porque este sol no existe en todos lados, en Europa, ni en algunas partes de Estados Unidos, ni Canadá. Salir te abre los ojos, te permite ver con mayor claridad tu situación particular, como mexicano, como científico, como joven que está tratando de hacer las cosas. Entonces, pues sí, es necesario seguir ese camino. Y es la única forma desde el punto de vista de tener una vida exitosa desde el punto de vista científico. Yo nada más quisiera agregar un término práctico, ¿no? Si en alguna etapa de tu formación tienes que ir al extranjero, eso es indudable. Y además, hoy en día tampoco te van a contratar aquí si no tienes una estancia en el extranjero, para acabar pronto, ¿no? Pero además, si vas a ir al extranjero, yo te recomendaría ir a un país de habla inglesa, porque la ciencia se mueve en inglés. Tan simple como eso, ¿no? Entonces, si te desarrollas más hablando y escribiendo en inglés, pues vas a ir un poco más rápido, ¿no? Y además, vas a hacer contactos en el área científica que te interesa, que te van a servir para toda tu vida. Es indudable que vas a tener muchas ganancias si sales al extranjero. Y en particular, si es de habla inglesa, mi opinión. Jesús, adelante. Bueno, bueno, sí. Bueno, sí, efectivamente, coincido con mis colegas, ¿verdad? Pero sí, también el riesgo que se va uno allá al extranjero y a lo mejor se queda uno por allá, ¿verdad? Es el problema, ¿verdad? Y claro, como están las condiciones en el país, que es ahorita muy difícil conseguir una plaza, ¿no? Una plaza, terminan nuestros estudiantes. Y es, yo creo que tu preocupación, bueno, termina aquí el doctorado, me he hecho, este, tres, cuatro años estudiando doctorado, y a lo mejor un postdoc, y de pronto, ¿a dónde voy a parar? ¿Verdad? No hay plaza en el país, y es una situación crítica, y ojalá se abra. Hay unos problemas, algunos programas del CONACYT que han tratado de impulsar que se queden, pero pues da la impresión que se han quedado muy cortos. Y sí, efectivamente, el abrir la posibilidad de ir al extranjero, te abre un mundo de posibilidades, ¿no? De cómo está la ciencia allá y tienes que competir ahí con otro tipo de gente y otros científicos, ¿verdad? A nivel internacional. Entonces, ojalá se abran más oportunidades de trabajo en el país. Estamos ahorita en una situación muy crítica, y encontramos hoy en día muchos chicos que siguen buscándole y trabajándole con la idea de acomodarse en una posición en donde pudieran seguir haciendo ciencia. Y ojalá que las cosas cambien por el bien, por el bien de todos. La realidad es que en el país, en los últimos años, hemos tenido una gran formación de recursos humanos, pero el desarrollo de las fuentes de trabajo no las hay. Hay universidades, por ejemplo, aquí, la Universidad Autonomía de Potosí, en donde tienen ya años que no contratan a nadie. ¿Por qué? Porque no hay. Y qué terrible, o sea, cómo impulsamos, o le pedimos a un estudiante, échale ganas, mira, vas a estar muy bien, y todo eso, cuando pronto salen, no encuentran nada. Entonces, ojalá eso llegue a cambiar por el bien de la ciencia, en la ciencia, ciencia en el país. Y claro, considero que la formación, una formación en el extranjero, si estudió uno aquí en el país, una formación de tal vez un par de años, o tal vez hasta tres, sería muy útil, muy útil, para la vida académica, y de investigación, de un investigador. De un investigador, no solamente abrir las nuevas, las nuevas áreas de conocimiento, sino conocer a otras gentes, de grandes ligas, que están aportando cuestiones, bastante cuestiones, en ciencia, en el mundo. ¿Verdad? Bueno, muchas gracias. No sé, David, ¿querías hacer un comentario? Adelante. Adelante, sí. Este, mira, esto que acaba de comentarse, es muy importante. Este, en el país, más o menos, si tú consideras, los investigadores del SNI, son, somos 30 mil, un poco más de 30 mil. Y ha crecido muy rápido, o sea, este, en el año 2000, yo me acuerdo que, se generaban muy pocos estudiantes, de doctorado por año, actualmente, la generación de estudiantes, de doctorados por año, es mucho más alta. Entonces, somos un poco más de 30 mil, pero en el extranjero, en particular, en Estados Unidos, hay otros 30 mil mexicanos, más o menos, son los datos que da Conacyt. Hay, del orden de 30 mil mexicanos, trabajando en el extranjero, en diferentes países, ¿ves? y además, son muy exitosos. O sea, que genéticamente, estamos igual de dotados, que los otros. O sea, no es un problema genético. O sea, no somos más tontos, ni más listos, que los demás. Entonces, eso hay que aprovecharlo, porque con la ingeniería genética, quién sabe qué pasa después. pues no. Pero, eh, te digo, la mitad de la capacidad de investigación de este país está en el extranjero. Y esa mitad del extranjero es muy exitosa. ¿Ves? ¿Qué quiere decir esto? Que si tú le dieras, en este país, las, las herramientas necesarias, para que, nuestros investigadores, trabajen al mismo nivel, como mencionaba, por ejemplo, Miguel, en el caso de los microscopios electrónicos, etcétera. O la, la supercomputadora, que menciona José Luis. Y los investigadores, que estuvieran involucrados, generarían ciencia de alta calidad. Bueno, la están generando, pero es, como el nombre es muy pequeño, ¿verdad? Entonces, digamos, no pinta, a nivel internacional. Si generáramos políticas de largo plazo, y de largo plazo, te estoy hablando de más de 30 años. Eso fue lo que les tomó a los chinos, a los japoneses, a los coreanos, etcétera, generar una fuerza de investigación muy importante. 30 años. Yo creo que en México, cuando menos, necesitas 40 años de un apoyo constante e importante a la ciencia para que se den resultados que puedas cosechar dentro de 40 años. entonces, esas políticas públicas, las hemos tratado de impulsar desde hace mucho tiempo en la gente que toma decisiones en este país. Incluso, cuando hablas con ellos sobre esto y les dices que la ciencia es el camino a seguir porque hay experiencias internacionales que lo prueban, que no hay otra manera de resolver el problema de los pobres, incluso, etcétera, te dicen, sí, lo entendemos. Incluso te pueden decir que eso es algo trascendental, pero no hacen nada a la hora de la hora. A la hora de la hora no hay un apoyo, no se definen políticas de largo plazo para apoyar a la ciencia, ¿ves? Entonces, no hay masa crítica en el país de investigación, no hay masa crítica, porque el número de investigadores son muy pocos. Entonces, no puedes esperar que esos 30 mil investigadores generen ciencia básica y además generen desarrollo tecnológico y además generen innovación y tengan éxito en el mercado, son muy poquitos. Habrá uno que otro garbanzo de la libra que resulte exitoso, digamos, en esa trayectoria. Pero, somos tan pocos y no hay masa crítica que es muy difícil esperarlo. Lo que hay que hacer es fortalecer esta capacidad científica en el país para, y además de largo plazo, como menciono, para que tenga resultados realmente importantes. Digo, perdón, pero es así de triste el panorama, es la realidad real. Gracias, David. No sé si quieras agregar algo más. Gracias. En Blue Jeans creo que no tenemos preguntas. No sé si alguien más de los presentes quiere hacer una pregunta. No, si no, le cedo el micrófono a Luis. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, gracias a nuestros investigadores eméritos por esta charla. Realmente, para mí es un orgullo pertencer a esta institución en donde ellos y todos, muchos otros más, trabajan arduamente para hacer ciencia. Es un tema realmente complicado. De lo que nos han dicho aquí, yo pude extraer que un punto de quiebre para ellos, para algunos de ellos, para mí en particular, es la pertenencia a este centro. Eso nos identifica y nos ha marcado fuertemente. Somos un centro todavía joven, pero un centro pujante y en muchos aspectos exitoso en el sistema de centros CONACYT. tenemos muchos problemas. Uno de ellos son la falta de recursos, otro de ellos es la poca apreciación que la ciencia tiene en nuestro país y seamos también un poco honestos, lo poco hábiles que hemos sido los científicos para convencer a la sociedad de que un científico vale más que un taquero. yo estoy discrepo de algunas de las cosas que han dicho mis colegas y porque también tengo derecho a hacerlo como ellos tienen derecho a... pero yo creo que es cierto no hay ciencia mala o ciencia buena simplemente hay ciencia y la ciencia el conocimiento cualquiera que sea tarde o temprano podrá tener una aplicación pero también como decía Alfonso Reyes no podemos ponernos a investigar la naturaleza de la luz de Tabor mientras Constantinopla se derrumba ¿sí? yo sí creo que la ciencia tiene un compromiso social a mí me platicaron y no sé si es cierto pero es una historia que me platicó un amigo que algún día unos eh 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 inversionistas unos capitalistas en California fueron con una de las autoridades en ciencia de los alimentos y le dijo un profesor Whitaker tenemos este problema con nuestro producto y se nos enrancia ¿qué podemos hacer? el profesor Whitaker pudo haberle dicho váyanse al diablo yo soy científico y que sus papitas se les enrancian no me tienen sin cuidado les resolvió el problema el profesor Whitaker y le dijo un profesor aquí está el cheque póngale lo que quieran ¿no? porque nos ha salvado el negocio el mito dice que les dijo no, no a mí me paga el gobierno de Estados Unidos a lo mejor eso ya no era cierto a lo mejor sí le puso varios ceros pero nosotros como científicos también tenemos la obligación no solamente de sacar el paper a lo mejor ya sabemos el caminito sacar el paper y lo podemos sacar varias veces por año pero además de sacar el paper también tenemos que resolver problemas porque de veras Constantinopla la grande se cayó a lo mejor no lo saben pero sí se cayó Constantinopla la grande y no queremos que San Luis Potosí se caiga bueno ni México entonces sí creo que nosotros tenemos que reinventarnos es cierto podrías preguntar y hay plazas a lo mejor no hay plazas bueno a lo mejor no habrá plazas pero si lo que sabes hacer lo sabes hacer bien a lo mejor tú mismo puedes hacer tu desarrollo tecnológico cierto entonces sí necesitamos también aprender a vincularnos necesitamos también un fuerte sistema de vinculación como institución pero nosotros mismos saber cómo diseñar una nueva manera de coser los garbanzos a lo mejor con eso porque como bien dijo Jesús lo primero es la idea es mejor tener una idea para buscar respuestas que tener una técnica y andar buscando en qué la aplicamos porque la idea nace de una necesidad y puede ayudarnos a resolver problemas y eso es lo que tenemos para eso nos formaron para resolver problemas en primer lugar problemas de conocimiento pero eventualmente la solución de problemas puede moverse a otro campo y eso es lo que tenemos que aprender para que IPC sea un centro todavía más fuerte y una de las fortalezas que tenemos es esta interdisciplina tenemos gente que sabe de control gente que sabe de materiales magnéticos gente que sabe de biología y lo que tenemos que aprender es saber cómo podemos trabajar juntos y creo que lo podemos hacer y gracias también a Lina que coordinó esta charla gracias 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 me ayuda reconocimiento pues entonces como quiero darle la gracia a Lina tengo aquí un perdón tengo aquí un reconocimiento para Lina que ha coordinado esta charla Lina muchas gracias muy amable reconocemos al doctor José Luis Morán López participación en este conversatorio doctor al contrario gracias al doctor Miguel Ábalos Miguel muchas gracias 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 Gracias. Y gracias a todos, y creo que Lida tiene algún anuncio adicional. Les agradecemos a todos su presencia, les pediría por favor a nuestros premiados de Coposit también, que pasaran al frente, yo creo que es importante que la comunidad que está aquí reunida también los felicite, Paulina, Eliú, Jorge, adelante por favor. Son los premiados de este año, de los premios de Ciencia, Tecnología e Innovación, entonces ya que estamos en los festejos, festejamos a nuestros recién nombrados eméritos, a los eméritos que ya habían sido nombrados, y bueno, a lo mejor no todo el mundo los conoce, Eliú es catedrático adscrito a la División de Biología Molecular, Jorge Roberto, adscrito a Materiales Avanzados, perdón, Paulina, profesora ya consolidada, adscrita a la División de Biología Molecular. Pues felicidades también. Y bueno, gracias. Gracias.